Tengo que decirte que vives solo en mí, en cada momento, día y noche así Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender, ahora ya no importa, no, no Solo tengo que creer que otro amor vendrá, si hoy estoy muriendo otro amor vendrá Otro amor mejor, otro amor vendrá, porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz, otro amor vendrá Puede ser tan falso, puede ser tan cruel Y yo que moriría porque tú me fueras fiel Y si estoy hablando en vano y si estoy hablando mal, ahora ya no importa, no, no Lo que quiero es terminar Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo otro amor vendrá Otro amor mejor Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz No me voy a engañar, sé que al final nunca te olvidaré Pero ¿qué puedo hacer? Pero ¿qué puedo hacer? Debo ser fuerte y luchar Y otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo, si hoy estoy muriendo otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo otro amor vendrá Será mejor Si hoy estoy muriendo otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo otro amor vendrá Ya verás Ya verás Siento otra vez 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 Siento otra vez